Sabemos que la situación vivida por David en estos últimos meses se produce en un contexto en el que existe un consenso mayoritario a favor del cambio de política penitenciaria, mientras se están dando pasos para dar una solución política y democrática al conflicto político que vive desde hace décadas Euskal Herria. Y este caso, iniciado con la aceptación de la Euroorden y posterior encarcelamiento el pasado jueves, tiene la clara intención de obstaculizar ese camino. La Euroorden ordenada por la Audiencia Nacional no responde a ninguna lógica jurídica. Tienen un componente puramente político. Nos encontramos ante un nuevo intento por parte del Estado, de la ultraderecha judicial, policial y mediática, para intentar condicionar y, en última instancia, frustrar la ventana de oportunidades que, en su caso, David también ha contribuido a generar. Una ventana de oportunidad que, a priori, puede posibilitar avanzar hacia una solución política y democrática del conflicto vasco. No van a conseguir parar el impulso para abrir un nuevo escenario ni con represión, ni con Euroordenes, ni con Audiencias Nacionales. Gracias por ver el video.